Listo, vamos ahora a ver esta conexión Vamos a ver que tan chévere está Listo, ya se unieron varios Bien, hola bros, listo Ya hay 48, vamos a esperar a los 50, 58 listo, ya estamos los 50 Vamos a hacer este live La idea de este live es que ustedes envíen la solicitud para hacer la cámara dual Voy a responder en 5 minutos porque la idea es que varios puedan participar Entonces simplemente son 5 minutos donde voy a hacer un live con cada uno de ustedes Voy a poner acá el cronómetro para que no se me pase el tiempo ¿Cuál es la idea? Que ustedes me hagan una pregunta, si se las puedo responder Obviamente se las respondo y este video voy a subirlo a YouTube, listo Así que listo, creo que varios ya se unieron La idea de, este es una idea de Javier Serrano en unos live pasados Se va a llamar, ¿cómo era? Morita Live Show, no me acuerdo Porque voy a hacer un live con ustedes, listo, respondiéndole sus preguntas Sí, obviamente las puedo responder Ya vemos más de 100 Acá ya veo solicitudes, voy a darle las caritas ¿En serio le estoy dando las caritas? Ah, ya, transmitir con Bien, ya me apareció algunos acá 200 raya el piso coma 3 Esperemos a ver si Rodolfo contesta Conectando ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Sí se puede esto, hombre? Sí, es un poco complicado, sí Sí, yo pensé que esto se había como bugueado o algo así Bro, bueno, la idea de esta videollamada es responder algunas de tus preguntas Si tienes alguna pregunta técnica en la guitarra o algo Cuéntame, aparte de eso, cuéntame cómo te llamas, qué haces, en qué país estás Bueno, pues me llamo Rodolfo García Soy de México, de Tabasco ¡Chévere, bro! Pues ya llevo un tiempo dedicándome a tocar la guitarra Y pues igual comencé con tus videos Aprendiendo con los tutoriales que subías ¡Qué bueno, bro! Y pues ya, por bendición de Dios, hemos mejorado un poco Y ahí seguimos echándole ganas ¡Qué bueno, bro! Sí, ahí vamos a subir bastante contenido para que tú puedas Y varios puedan aprender Mi idea con los videos es eso Es poder ayudar a las personas que quieran aprender de algo De lo poco que yo sé O sea, si yo tengo algún tip o algo La idea es subir video Y que todos lo puedan hacer ¿Listo? Cuéntame, bro, cuéntame, Rodolfo ¿Qué pregunta tienes? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, sí La pregunta es que, por ejemplo, a veces Cuando nos aprendemos cualquier escala Ya sea mayor, menor o pentatónica Hay veces que, por ejemplo, las queremos poner en Las queremos poner en solos O en cualquier melodía Y a veces hay notas que no cuadran Que al momento de tocarlas no se escuchan bien ¿Qué pasa con eso? Listo Básicamente Esto es una pregunta teórica Pero un ejemplo Digamos, voy a ponerte una canción como Creo en Ti ¿Sí? Ojalá me entiendas Si no me entiendes Pues bueno Voy a intentar que me entiendas La canción, digamos, Creo en Ti Está en Re mayor o Si menor Re mayor y Si menor Es una misma escala Llamémosle así Que está esa canción Exacto, relativos Entonces esa canción siempre tiene cuatro acordes Si menor, sol, re y la Nosotros tenemos la escala de re mayor Que es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re Esa es la escala de re Esas son las notas que podemos usar, ¿no? En este caso, digamos, la escala de re Tenemos esta escala Resulta que en Creo en Ti Estamos en el Si menor Digamos que es esta nota Y digamos ponemos un Do sostenido Que en este caso sería esta nota Esa nota en el Si A pesar de que el Do sostenido está en la escala No va a sonar tan chévere Como una nota para uno quedarse ahí Porque la triada de Si menor Es Si, Re, Fa O sea, al hacer este Re Y tú estás haciendo un Do sostenido Está chocando, ¿sí ves? ¿Sí ves? Entonces a veces eso es lo que pasa Con esas notas ¿Qué es lo chévere? Que si tú vas a ir al Si menor Intenta empezar en una nota de la triada Digamos ya sea en el Si, en el Re O en el Fa, un ejemplo Para empezar ¿Sí? Esto es algo así básico También hay más cosas que se pueden hacer Pero digamos Este, con esto se puede empezar Y obviamente Hacer las otras notas Digamos como por ejemplo El Do sostenido Hacerlo más rápido ¿Sí? Entonces un ejemplo Voy a poner acá La pista de Creo en Ti Tú me dices si la escuchas bien En instrumental Entonces mira Tenemos esta pista acá No, esta está como que en otro idioma Acá En pista Esta sí es Entonces digamos aquí está el Si ¿Escuchas bien la canción? Sí, sí, escucho Listo Entonces digamos aquí va el Si menor Entonces intentar usar Digamos empezar en un Re Que es acá Y pues pasar por el Do sostenido Pero Más rápido Para no quedarnos ahí Sería algo así Entonces aquí va Como Entonces ahí cuál es la idea Usar como notas Que sean parte de la triada Empezar ahí Y no quedarse Harto tiempo En una sola nota Que no es una nota Que está en la triada ¿Sí me entiendes? Digamos este Do sostenido Serviría bien cuando estuviéramos en el La Porque la triada de La es La Do sostenido Mi ¿Sí me entiendes? Sí Eso es lo que se podría hacer Obviamente es algo más teórico Pero entonces te invito A que estudies lo que son las escalas Y las triadas Eso es Y con eso Eso te va a ayudar un montón ¿Listo? Sí, muchas gracias Bro Chévere tu pregunta Espero te haya podido ayudar Vamos a darle la oportunidad A otra persona Igual Yo creo que este video Lo estaré subiendo hoy A más tardar en la noche De pronto O sea, más tarde Y si no Lo estaré subiendo mañana temprano Entonces, bro Chévere Gracias por estar aquí Y si algo nos estamos viendo Dale, bro Gracias Saludos Que estés bien, Rodolfo Un abrazo Chao Felicidades Igual Listo Ya estuvo con Rodolfo Chévere, ¿no? Una pregunta Para que ustedes puedan Y podamos aprender Vamos ahora con otro Espero le haya podido Ayudar a Rodolfo, bro A ver Vamos a ver con otro Ya Dice transmitir con quién A ver Pablo González Vamos a ponerle a Pablo González Vamos a ver si me acepta la solicitud ¡Eh! ¡Pablo! Mucho gusto De hecho, ya he ayudado mucho Muy bien ¿Cómo estás tú? Bien, bro Eso Ten el celular derecho Sí Nomás Tengo que recargar con algo Un segundo Dale, dale Tranquilo Chévere Bueno, es que se me está Yo creo que se está tratando como el iPad O algo así Sí, de hecho He visto esa situación y todo Es que creo que todo el mundo está haciendo lives hoy Me imagino, supongo Pues creo que la idea es que muchos lo tomaron en serio Y hay mucha saturación Más que Más que un problema, me lo veo como algo bueno Porque muchos quieren comunicarse contigo Muchos te admiramos Qué bueno, bro Gracias, ¿no? La gloria sea a Dios, bro Entonces Amigo ¿Qué pregunta tienes? Bueno, primero cuéntame ¿De qué país eres? Cuéntame un poco Bueno, soy de Soy de México Y luego Pues como muy obvio Me llamo Pablo González Y sí Llevo mucho tiempo siguiéndote Pues empecé con la guitarra acústica Y ahora le estoy dando a la eléctrica Qué bueno, bro Y por muchas influencias tuve de ti Y ahora estoy en alabanza Al igual que tú Un día normal en la iglesia Y Luego por ti Obtuve esto El PodH de 500X Chévere, bro En serio Me gusta saber que Hemos podido ayudarle a varias personas Ya sea En animarlos a que puedan estar En sus iglesias En sus congregaciones Varios de He recibido varios mensajes de que Por los videos les ayuda Para poder entrar como que al grupo Como que Pues en las iglesias les piden También como que Aprendan ciertas canciones O ciertas cosas Se las aprenden Les puedo ayudar con eso Y pueden entrar Eso está muy bien Luego Pues quería mostrarte esto De una manera original Bueno, el primero Antes de que alguien más lo haga Es que Más o menos vean mi equipo Así de lo que grabo Chévere, bro Cuéntanos ¿Qué guitarra tienes ahí? Este Es una Gretsch Chévere Modelo G Ah, ok Yo casi No sé mucho Modelo G5 230T Chévere Esta Es una guitarra Que pues me ha encantado mucho El sonido De Gretsch Pero no es la única Que tengo De así Gamas así altas También tengo una Fender Strato Mexicana Chévere, bro ¿Esa qué gama? ¿Cuánto te costó Esa guitarra? Esa Gretsch? Ahí está La Fender Más o menos Ok Ok, sí La tengo guardada Y Luego también subí un challenge De tu perfecto amor Ahí como evidencia Para que me creas Chévere, bro Es que Mucha gente Es que me pasó lo mismo Mucha gente envió sus videos Bro, tengo como Sin mentirte Con unos 300 videos De personas Y no he podido verlos todos Entonces yo lo que voy a hacer Voy a hacer es como Partes reaccionando Pues es que son muchos Entonces yo dije Ay, Dios mío Entonces voy a hacerlo Voy a hacerlo Yo creo que en esta semana Pero listo, bro Cuéntame ¿Tienes el...? Ah, bueno Me ibas a mostrar tu equipo Cómo ibas a grabar, ¿no? Grabas con la Gretsch Pod H de 500 Y luego, pues De hecho, no utilizo Monitores De hecho, siempre He tocado con audífonos Y tengo Y estoy utilizando un beat Pues mi papá me lo prestó Para O sea, el sonido va a ser Completamente natural Ahora le voy a poner Un poquito más de ganancia 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 Genial, bro Chévere como tocas Bacano Gracias Bacano, bro ¿Qué más tienes? ¿Qué estás usando en la pot? Estoy utilizando Delay y acorchado con puntillo Overdrive Y en este momento no voy a utilizar Reverb Según la canción La siguiente que voy a tocar Y estoy ajustando el tap tempo Ok Ahora más ganancias Genial, bro Super, te felicito Chévere Sigue le sacando un cubo a esa pot A esas guitarras, bro Dale con toda Cualquier cosa Si digamos Necesitas algo Y te puedo colaborar en algo Me puedes hablar aquí por Instagram Yo siempre los mensajes los contesto A veces me demoro un poquito Porque también son varios mensajes Pero de que contesto, contesto Y genial, bro Te felicito Te felicito Sigue así Sigue enfocado siempre en Dios Chévere que tengas esas guitarras Chévere que tengas equipo Pero igual no olvides que Todo esto lo hacemos para honrar Gloria a Dios, bro Dale con toda Así es Gracias Y luego pues Muchos no me creían De que pues en la alabanza Pues soy el único Bien joven Ya la mayoría son adultos ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 Chévere, bro Felicitaciones Y luego empecé a los 15 años Con acústica y todo Genial Así es que toca Yo empecé Tocando O sea Tocando guitarra Ya tenía como 15, 16 años Pero la primera vez Que yo toqué en la iglesia Yo toqué fue batería Y toqué Tenía como 11, 12 años Más o menos Pero bien, bro Te felicito Sigue en esos caminos Te animo a que siempre Le des duro Estudia mucho Se nota que has estudiado Bastante Y sigue así, bro ¿Listo? De hecho Este No me acuerdo De qué marca era Pero los Que utilizo actualmente Son Shure Son de la marca Shure Los De Los 15, creo 315 Ah, los 315 Chévere Esto Yo acá tengo Yo acá para escucharte Tengo los míos Que son los M6 Pro Y con esto Tengo la guitarra O sea, porque no El iRig No me da para escuchar todo Entonces me toca así Como que aquí Te escucho a ti O sea, escucho lo que sale Del iPad Y aquí Es como que lo que entra Entonces Bueno, bro Listo, bro Genial Chévere conocerte Dale con toda Vamos a darle la oportunidad A otra persona Entonces Sí, por supuesto Un gusto saludarte Y cualquier cosa Ahí estamos hablando ¿Listo? Y esto se subirá a YouTube? Yo creo que sí Es lo más probable Bueno Muchísimas gracias Un abrazo Que estés muy bien Dios te bendiga Chao Igual Saludos, bro Chao Listo Aquí tenemos un segundo Vamos ahora con un tercero ¿Listo? Alguien que tenga de pronto Alguna pregunta Un saludo Pablo, bro Chévere A ver Ojalá esto no se buguee Porque en serio Se está bugueando Se los juro Saludos, Josh Si quieren Hacer esta videollamada Conmigo Envíenme un mensaje Intenten no enviar Mucho, mucho mensaje No, solo envíenlo Una vez y ya Alguien que tenga Alguna pregunta Listo Vamos con alguien Que se llama Pedro Esperando a Pedro Vamos a checar Pedro Pedro, ¿cómo estás? Muy bien Gracias ¿Cómo va todo, bro? ¿En qué país estás? Cuéntame ¿Nombre? ¿En qué país estás? Todo Soy de Chiapas, México Hombre, todos los tres Han sido de México Sí, pues Qué bueno, bro Cuéntame ¿Qué equipos tienes? ¿Qué guitarra tienes? ¿Y qué pregunta tienes, bro? Cuéntame Bueno, ahorita Yo cuento con Con una Fender Stratocaster Mexicana Chévere Y una Y una Floor Bot Plus De Line 6 Ok Una Floor de Line 6 Una pedalera Sí Así es Genial, bro Super Te felicito ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 20 Bien, bro Genial Cuéntame ¿Tienes alguna pregunta Lo que se necesita Sí o sí? Pues solamente es tu computador Y una interfaz O sea La interfaz Un resumen de la interfaz Llamémoslo así Es como Una tarjeta de sonido Aparte Donde yo puedo conectar Donde yo puedo conectar Una guitarra Un pedal Lo que quiera Interfaz De 2 De 1 De 4 De 8 De muchos canales Es como si fuera un mixer Entre comillas Que tiene muchos canales Entonces esos canales El computador Me los reconoce ¿Sí? En un programa De grabación Digamos Como por ejemplo En mi caso Yo grabo en Pro Tools Pero hay programas gratis Como Reaper Audacity Hay varios programas Que son gratis Y que funcionan bien Entonces lo que yo hago Es conecto mi guitarra Al computador Entonces ¿Cómo conecto mi guitarra Al computador? Pues tengo mi guitarra Conectada a mis pedales De mis pedales Estoy por el Simplifier Que el Simplifier Es como un amplificador En pedal Y de ahí Ese Simplifier Tiene salidas Para conectarlo A la interfaz Las salidas De eso Son Es un cable Son cables De micrófono ¿Sí? Son cables Se llaman XLR O también se le conoce Como cables Canon Son cables muy normales Esos salen a la interfaz Y ya Ya la interfaz El computador Reconoce la interfaz Y ya Y prácticamente Puedo grabar Esa es como La grabada normal Cuando quiero grabar Algún video Algún cover Algo Así es que lo hago ¿Listo? Y ya lo que es La grabada de live Es exactamente El mismo roteo Que te acabo de decir Pero la interfaz Tiene salidas O sea Para 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 que suene Tiene la salida De los audífonos Y atrás Tiene dos salidas Para conectar Lo que sea Entonces en este caso En esa salida Tengo conectado El iPad Y ahí es que Tú me estás Escuchando bien Digamos Tú en ese momento Me estás escuchando Por este micrófono Que está acá Este micrófono Lo tengo conectado A la interfaz Y mi guitarra También Digamos Tú la puedes escuchar Y tú también La estás escuchando Por medio de la interfaz Igual Si quieres De pronto Algo también Un poco más específico En cables Y cositas así Está Ayer subí un video Hoy No perdón Hoy subí un video De cómo hago los live Ahí está Es el último video Que está Y ahí lo puedes checar Hubo alguien Que dijo Que eso Es un poco costoso Y en realidad Es que no Ahí lo más caro Es la interfaz Pero pues es que Interfaz es de muchos precios Entonces digamos Ahí mostré la mía La mía incluso No es cara No me parece que sea cara Hay muchas que son más caras Digamos En pesos mexicanos No sé Pero digamos En dólares Acercando las dólares Más o menos Esta interfaz Cuesta como 120 dólares No es muy cara Pero hay otras interfaz Mucho más económicas Más o menos De unos Diría yo 20, 30, 40 dólares Diría que Interfaz así Entonces se puede hacer con eso ¿Listo? Ah ok Sí Muy bien Y una última pregunta Cuéntame ¿Qué expectativas tienes Del Huawei De Chris Rocha? Vi que hoy saco Un Huawei Expectativas Bro Que se lo pueda ganar Alguien Que lo quiera Yo participé Pero bro Van a participar Muchas personas Pero no bro Ese pedal es tremendo Es un Un stomp ¿Cierto? Un Lansing stomp Sí Digamos en mi caso Si yo lo llegase a tener Lo usaría Para tener una pedalera Más pequeña Lo usaría Para el tema De Como pedales de modulación Tipo chorus Flangers Cosas que Ahorita no tengo O Si quisiera hacer una pedalera Más pequeña Yo creo que ahí Colocaría Delays Reverbs Emuladores de cabina Y ya Overdrives aparte Y ya O sea uno puede hacer Tremenda pedalera Con ese pedal Entonces eso sería Bro Ya Esa es bro Chévere Pedro Chévere Gracias porque estés aquí Chévere tu pregunta Espero te haya podido ayudar Y pues vamos a darle oportunidad A otra persona bro Cuídate Un abrazo Sigue Para adelante Y cualquier cosa Si necesitas algo Me escribes por Instagram Listo Chévere bro Chao amigo Un saludo Que estés bien Bendiciones Chao Listo amigos Terminamos este live Ya hubo varias personas ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar estos lives ahí Voy a bajar los lives Y vamos a subirlo a YouTube Al fin Como le habíamos puesto Al show El show era Morita Live Según Gracias a Javier Serrano Gracias a Javi Se va a llamar Morita Live Show Pero bueno Amigos Yo les bendiga Que estén muy bien Chévere Que participen en este live Este va a ser el primer live Vamos a subirlo a YouTube Y al finalizar Yo creo que vamos a Vamos a hacerlo El próximo live Yo creo que lo vamos a hacer ¿En qué? En una semana Semana y media ¿Listo? Este video voy a intentarlo Subirlo hoy o mañana Yo les bendiga Espero les haya gustado Quisiera compartir Una vez más con ustedes Pero es que el video Se hace mucho más largo Entonces créanme Que pronto vamos a hacer uno ¿Listo? Amigos Dios les bendiga Chévere pasar un tiempo Con ustedes Chévere conocer a muchos de ustedes Gente de México Guatemala Argentina Colombia Próximamente Quisiera No sé Gente de El Salvador Hay muchos que Yo sé que van De El Salvador Hay varios de España Solo que hasta ahora Ya en España Creo que son como Las 10 de la mañana Si no es más temprano Ahorita Creo que también Ahorita había gente De Estados Unidos De aquí De toda América Entonces Bueno amigos Yo les bendiga Gracias por estar ahí Fieles Pendientes Espero les haya podido ayudar Espero les haya servido Este video No olviden obviamente Suscribirse a mi canal Seguirme en Instagram Importantísimo Seguirme en Instagram Porque vamos a hacer Todo este tipo de lives Entonces estén pendientes Nos vemos Y yo creo que El próximo live Va a ser con alguien Díganme con quién Vamos a hacer el live ¿Será que lo hacemos con Javi? ¿Con quién lo hacemos? Miren Les voy a tener Está Javi Está Cris Rocha Puede estar Dave Giraldo Está Alejandro III Quisiera hacer algo con ellos Y me consigo a más gente Están los dueños Del Simplifier También está Jano Está Andrés Castro Guitarrista de Generación 12 Hay varios Pero bueno A ver Serrano Yo creo que el primero Va a ser Javi Solamente porque es colombiano O Andrés Castro también Cris Obviamente va a estar Cris Listo amigos Mateo Sasato No, no lo conozco Javi sí lo conoce Yo no lo conozco Dave o Chris Rocha Justin Luz No lo conozco a Justin Andrés Castro Claro que sí Con Dave Giraldo Bueno Jorge Fajardo Vamos a ir a por Jorge Vamos a por Jorge Fajardo Bueno Con Roberto Uy Roberto Bien Elvis Guapulema Uy Este man es mucho nivel Él también es Un level muy grande No lo conozco Pero lo he visto Y es un crack Dani Nojosa También Listo amigos Dios los bendiga Ahora sí Que estén muy bien Me despido Gracias por ver este video Chao El Gracias por ver el video.